Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En la ciudad de León, inició la construcción del puente vehicular en la intersección del bulevar Hilario Medina con el bulevar José María Morelos, obra en la que el gobierno del estado invertirá casi 328 millones de pesos. Este cruce representa uno de los puntos de mayor conflicto vial en la zona, por lo que el puente vehicular agilizará el tránsito de más de 64 mil automovilistas que a diario usan esta vía. 2. Autoridades estatales entregaron la segunda etapa de la rehabilitación del Parque Juárez, ubicado en el tradicional barrio de San Miguel de la ciudad de León. En esta fase destaca la construcción del foro al aire libre, un espacio que permitirá llevar a cabo actividades artísticas y culturales para la diversión de los más de 22 mil visitantes que recibe el parque cada semana. 3. El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos ofrece a las personas mayores de 15 años el programa INAEVA en tu casa para que inicie o concluyan su primaria y secundaria. Las y los guanajuatenses que por algún motivo abandonaron el sistema escolarizado pueden obtener su certificado de educación básica a través de este programa desde su hogar. 4. En un panorama de pandemia por COVID-19 y demás cuadros respiratorios, la Secretaría de Salud de Guanajuato reforzó las acciones preventivas por el registro de bajas temperaturas en los 46 municipios. Se recomienda abrigarse, consumir abundantes líquidos y evitar cambios bruscos de temperatura. Ante la aparición de cualquier síntoma de COVID-19, acudir al médico. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.